¡Ahora es de trabajar en el equipo! ¡Forma toda la insincronía! ¡Vamos! ¡Só que empujar! ¡Transformar! ¡Vamos amigos! ¡Vamos! 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 ¡Avia! Yo no creo en lo que estoy viendo Yo no sé mucho sobre arte divino Yo solo sé de lo que realmente yo no gusto Ah, las personas solo saben me criticar A no ser usted que es mi fan Eso quiere decir que puedo usar Olhe de mis ojos, olhe de mis ojos O que hice con él? Ahora él es mi aprendiz, no puede levantar un dedo contra mí Véio, sério, ¡sai de eso! Véio, sério, 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 sério Véio, 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 sério, sério Véio, sério, sério Véio, sério Véio, sério Véio, sério Véio, sério Véio, sério ¡Sólo ahí, peregrina! ¡Ey, ¿está rindo de qué? ¡Oye, ¿onde está el Jack? ¡Ele no debe estar longe! ¡Vou procurá-lo! ¡Nada escapa dos meus olhos! ¡Ele está allí! ¡Y droga! Será que meu aprendiz é o único que tem bom gosto aqui neste lugar? ¡Vamos! ¡Ay, no marido! ¡Cocorro! ¡Cocorro! ¡Socorro! ¡Mas, no, como você, apenas saí do tránsito! ¡Puesa! ¡No, mas ele teria feito isso se eu tivesse pedido ajuda! la ¿Están todos prontos ahora? ¡Cococinhos! 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 ¡Mais uno para la colección del Mestre Grito! Yo estoy sorpresa con vosotros y adoro, principalmente porque vosotros es el ex prefeito, pero vosotros y su amigo fueron vistos por toda la ciudad, incentivando aquel lagarto gigante, mientras que él fechaba la ciudad. Entonces, yo no tengo otra escolha a no ser mandar a vosotros y limpiar la sugerida que él hizo. Uhhh ¡ eageración de acercar! ¡Gracias! ¡Ey! ¿Para usted comer solo frutas? ¿Qué me ayudó de estómago por haber comido tantas frutas? Y mi piel estaba mudando de color, entonces nosotros tomamos sorvete de frutas delicioso, ¿sabes? ¡Ah, parece bien gustoso! Señora prefeita, yo andé pensando, y ya que la ciudad está limpia de nuevo, ¿será que la señora podría dejar un espacio reservado solo para los artistas? Yo creo que una buena idea, ¿por qué usted no comesta? Yo siempre guste que un bello mural podría ser allí. ¿Qué te gustó? ¿Y qué te gustó? ¡Ah, paco! Yo me lembrei que el amigo dijo que los otros divinos no gustaban de él, entonces yo leí para él algunas cosas que pueden ayudar. ¡Ah, paco! 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 ¡Suscríbete al canal!